Cuando eres una mamá que ha pasado los 40, con una hija que está a solo 6 meses de terminar la escuela, no puedes evitar hacerte preguntas como... ¿Y si yo hubiera aceptado aquel puesto en la agencia de publicidad? Pero luego te das cuenta de que ser mamá no es tan diferente a un trabajo en el mundo empresarial. Comienzas insegura, vas aprendiendo tu función y detectas todos esos detalles que nadie nota. Mami, tengo hambre. Luego asciendes a otro puesto. Hola, soy Carly Ashley. Necesito consertar una cita para mí. Uno más desafiante. En el que sabes reconocer entre un verdadero problema... ¡No, no, no, no era usted! Y las quejas. ¡Vamos a ir al baño! Cariño, llegaremos enseguida. Y todo esto procurando que no quede nada sin hacer.